10 Topics que no te puedes perder 2. From Identity to Smart Activation Hay varios momentos de la verdad en el Customer Lifecycle de nuestros clientes, pero a veces olvidamos que todo empieza con la identificación. Un sistema de gestión de identidades únicas te aportará datos verificados, UX óptima, perfiles 360. La verdadera magia surge integrando tu CIAM con las herramientas de marketing, BI y motores promocionales, consiguiendo una plataforma de identidad de activación sin fisuras. Recuerda que un CIAM es un medio, no un fin. Dirígete hacia tu estrategia de activación inteligente. No te pierdas nuestro tercer topic. Te esperamos.